Como las hojas tiernecitas de un rosal Como dos perlas de un diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda la vida Ojos verdes como el bar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me voy a morir Como las hojas tiernecitas de un rosal Como dos perlas de un diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda la vida Ojos verdes como el mar Si tú no me quieres mirarme en lata de amor Me voy a matar Los ojos verdes Ojos verdes como el mar Los ojos verdes Ojos verdes como el mar Y de la sierra morena Viene bajando un par de ojos verdes Los ojos verdes Ojos verdes como el mar Los ojos verdes como el mar Todos lo que me hechizan Les ojos verdes como el mar